es un honor que esté aquí con nosotros para promocionar aquí en un programa de Estados Unidos esa obra tan importante que está causando mucha polémica y está haciendo mucho ruido aquí en Los Ángeles, California. Amor de Tres, Latin Lover, bienvenido, ¿cómo estás? Gusto de saludarlos. Bienvenido. ¿Cómo están amigos? Gusto de saludarlos a todos. Cuéntame esa obra donde estás con Aleida Núñez, con Yvonne Montero, también creo que es la otra actriz que está en esa obra. Cuéntanos, por favor, ¿cómo va eso? ¿Cómo se dio eso? ¿Y de quién es esta obra? Pues el cabarete regresa nuevamente a México. Una escena que se llama Amor de Tres. Estoy compartiendo créditos con Aleida Núñez, con Yvonne Montero, con el señorón primer actor Carlos Bonavides, con Magali, un sin número de actrices, actores, bailarines, excelente vestuario, música en vivo. Y bueno, yo estoy personificando al mismísimo Pedro Navajas. Guau. Y cuéntanos, este, Latin, ¿cómo te llaman para hacer este papel? Me imagino que Pedro Navajas es un personaje súper importante e histórico en lo que es en el mundo del teatro y las películas, ¿no? Sí, puesto que este personaje nada más lo ha hecho un señorón a quien yo admiro mucho y estuve trabajando con él por largos cuatro o cinco años en Perfume de Gardenia y es nada menos que el señor Andrés García. Andrés, sí, exacto. El productor Juan Carlos me cita un día para platicar sobre el personaje. Te voy a ser sincero, ¿eh? No hablamos de dinero. Cuando me dijo qué personaje es el que me querían dar a mí, no titubeé en aceptar el personaje porque es un reto. Es un reto porque es un padrote que empieza primeramente enamorando a las mujeres, siendo un caballero, un caballero muy amoroso, cortés, muy educado y pues todo tiene un propósito. El propósito de él es que trabajen para él, para mantenerlo, para seguir generando lana. Y bueno, ese es el dueño del barrio, ¿no? El barrio donde se lleva esta trama. Pero tengo escenas muy bonitas y también escenas muy complicadas porque, bueno, las bonitas son las escenas de besos, las románticas, pero también hay golpes, hay escenas con Laleida Núñez, con Yvonne Montero, donde hay un tipo de violación, obviamente, hablando pues en el escenario, ¿no? Pero son cosas que se viven en la vida real, como la trata de personas, como la prostitución, temas delicados de tratar, pero que igual le dan un toque importante a esta gran obra, este gran musical. Pero la gente va a divertirse porque primeramente empiezan queriendo mucho Pedro Navaja y al último lo odian y bueno, paga un precio. Toda la gente que hace mal en este mundo no se va sin antes pagar la apertura y eso es lo que le pasa a Pedro Navaja, pero no les quiero decir más, quiero invitar a toda la gente. Estamos haciendo ahorita una temporada larga en el Foro San Rafael todos los fines de semana y bueno, el viernes, que es el día de mañana, viajamos a la Ciudad de México para estar completamente al 100. La semana pasada fue la presentación a medios de comunicación y compañeros del espectáculo y yo feliz de estar en esta puesta en escena. Has hablado con el productor, te ha comentado una gira quizás por Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos tú eres muy querido a Latin Lover, sobre todo por las femeninas. En Estados Unidos hay mucho público aficionados a la lucha libre, entonces sí hay afición, sí hay público y yo tengo algo de experiencia, sobre todo en los musicales, de este tipo de corte, de aventurera. Estuve precisamente en la aventurera con la señora Carmen Salinas en Paz Descanse. Y posteriormente estuve en Perfume de Gardenia también, cuando estaba de protagonista Sebastián Rulli, después estuvo William Levy, el mismo señor Andrés García, María Victoria. Era un elencaso y ahora, bueno, pues sigue el cabaret, revive nuevamente, pero ahora con otro elenco. Y yo creo que va a estar al alcance de mucha gente, empresarios que quieren llevar la obra, no solamente a Estados Unidos, sino también al interior de la República Mexicana, porque realmente, o sea, sí hay artistas de calidad, pero en sí la papeleta no es muy cara. Entonces creo que después de lo que vivimos con esto de la pandemia, todos queremos trabajar y todos nos pusimos la playera y estamos, bueno, sí estamos obviamente recibiendo un pago, pero estamos tratando de impulsar nuevamente el teatro. Hola, ¿qué tal mi queridísimo Latin Lover? Primero que nada, déjame darte la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en El Precio de la Fama. Te saluda Manuel G. Y mira, a mí me gustaría preguntarte un poquito por lo de la lucha libre. Yo quisiera preguntarte cuál ha sido la lucha más difícil que has tenido que enfrentar y qué satisfacción te ha dejado. Bueno, mira, la lucha más difícil que he tenido que enfrentar es sacar a mi familia adelante, pero hablando de la lucha libre, en Boston, Massachusetts, tuve un evento cuando trabajé por la WWF, que ahora es la WWE, donde me hicieron un tipo de martinete y yo, bueno, pues caí de cabeza y perdí conocimiento. Ese día me llevaron al hospital y se fue conmigo, me acompañó un gran compañero que ya falleció y fue mi mejor amigo Héctor Garza, también de aquí, Reggio Montano de Monterrey. Y el doctor dio la indicación de que yo no podía dormir en 24 horas porque si se relajaba mi cerebro, se podía inflamar y podía haber un derrame cerebral. Yo creo que eso fue lo más difícil porque durante 24 horas no pude dormir, a pesar de que el cansancio pues era extremo porque estábamos viajando en autobús. No pude dormir y sí tenía muchísimo miedo de que me fuera a pasar algo. Obviamente tuve decenas de lesiones, tengo más de 12 cirugías en mi cuerpo, rodillas, bíceps, tendones, ligamentos. Pero también la lucha libre me dio mucha satisfacción en cuanto a conocer cada rincón de mi pueblo, de México, de mi país y obviamente también muchas ciudades de Estados Unidos. Tuve la oportunidad de convivir con mis paisanos por allá y también fui también a representar la lucha libre mexicana, a mucha honra, a Japón cuatro veces. Entonces la lucha libre creo que me abrió muchas puertas. Hay que ser agradecidos con la lucha libre y gracias a la lucha libre se me abrieron las puertas del espectáculo. Estuvimos conduciendo, estuvimos también en los reality de baile que muchos ya conocen. Por ahí también tuvo mucho que ver para que me hablara el señor Alfonso Cuarón, hablando un poquito de que acaban de pasar los Oscar en esta película tan premiada que fue Roma, donde se obtuvieron cinco Oscar. Entonces yo estoy feliz, sigo trabajando. Digo, ya no tengo la misma edad ni la misma juventud, tengo 54 años, pero no es la edad que tengas, sino realmente cómo te sientas y lo que quieras seguir haciendo y las ganas que le eches para lograr todas las metas que te propongas. Latin, siempre hemos sido admirador de tu carrera y siempre he visto tus proyectos, te vi en el reality show de baile de Televisa, siempre estás vigente. ¿Cuál crees que sea la clave de ese éxito que has tenido constante en tus proyectos y en tu carrera? Como que nunca te has apagado a pesar de que tú eras un luchador profesional. Pues yo creo que es creértela, tener confianza, creértela de que puedes hacerla y también saber que todo tiene un principio y un final y que todo lo que empieza termina. Yo conozco actores, no te voy a decir nombres, que trabajé con ellos en Aventurera, que a veces ahorita no tienen trabajo y no tienen trabajo porque no se dan cuenta que el ciclo de la vida pues camina, ¿no? Y uno estás arriba, otro día estás abajo y que vienen nuevos valores, nuevos chavos, nuevos actores, más jóvenes, igual de talentosos o a lo mejor no tan talentosos, pero son caras nuevas. Entonces tienes que aceptar que en todo hay una evolución, tanto en la lucha libre como en la actuación. Yo mis momentos, digo, de juventud los aproveché y siempre di al máximo para que por mí no quedara, ¿no? Porque hay gente que a veces se queda con esa espinita de que si hubiera dado el máximo, tal vez se hubiera logrado más. Yo siempre digo, no sé si mi trabajo ha sido excepcional o haya sacado 10 en mi trabajo, creo que no, pero por ganas no he parado. Entonces siempre tratar de aprender de la gente, no siempre encasillarse porque, por ejemplo, yo tengo amigos que siguen luchando. Yo tengo 54 años de edad, pero hay gente que sigue luchando y tiene mi edad o más y están muy lastimados y hay que saber que todo tiene una etapa. O sea, para la lucha libre yo creo que 10, 15 o 20 años es más que suficiente y hay que aprender a hacer más cosas. Yo cuando la lucha libre se vino un poquito la temporada, una temporada floja, pues yo ya estaba tratando de incursionar en el medio del espectáculo, en los realities de bailes. He hecho algunas novelas, he hecho series, haciendo una que tuvo mucho éxito, falsa identidad. He hecho cine, he hecho de todo. Soy una persona que no me quedo quieto, no me quedo tranquilo y que siempre quiero estar generando. Claro que los momentos de estar con mi familia no los cambio por nada. Viajé muchísimos años por mucho tiempo y ahora pues estoy aquí en casa de todos ustedes disfrutando de mis hijos, de mi mujer y de mi nieto, porque soy abuelo. Qué padre, no pareces abuelo. Manuel. Oye, Latin, pues mira, eres bailarín, eres actor, eres modelo, o sea, tienes una trayectoria también ya de mucho tiempo atrás. ¿También te ha inspirado algún luchador, alguien que haya sido una inspiración para ti, que te haya motivado también en específico? ¿Algún artista? Hay un actor, un luchador que siempre lo admiré por las ganas de salir adelante, por las ganas de tratar de sacar a su familia adelante. Y él siempre su dinero lo invirtió, porque hay luchadores que ganaron mucho dinero, que fueron estrellas de la lucha libre. Sin embargo, pues no les ha ido bien económicamente, no tienen un auto. Tener un auto en la actualidad no es un lujo, sino una necesidad para moverte. Pero hay uno en especial que también ya no está, que es Don Pedro, el perro aguayo, el señor. Hizo su casa en tal acto, hizo locales comerciales, puso una cancha de fútbol rápido, tiene su propio gimnasio, su familia y todo su dinero lo invirtió. Entonces yo creo que eso es la clave, tratar de hacer algo para cuando llegue la vejez, si Dios nos presta vida y llegamos a esta etapa de nuestra vida, pues no molestar a tus hijos, no molestar a nadie, no andar pidiendo prestado, ni andar careciendo de nada, ¿verdad? Sino que estés preparado para eso. Y mientras tanto, mientras llegas a tu destino, como dice la frase, pues hay que disfrutar el camino, ¿no? Sí, qué hermoso. Oye, Latin, yo siempre había querido tener la oportunidad de entrevistarte porque yo tuve la oportunidad de ser muy amigo de ella, siempre me lo manifestaba, me imagino que tú lo sabes porque tú conviviste con ella, esa admiración, esa bromiscuidad con la que ella hablaba cuando se refería a ti, nuestra querida Jenny Rivera. Y siempre he querido preguntarte esto, ¿cómo fue ese momento cuando tú vienes a Los Ángeles, California? Estás en un evento, no recuerdo bien, quiero que tú me lo aclares, si fue la despedida soltera de ella o de su hermana que te contrataron y tuviste la oportunidad de bailarle a ella. Fue la despedida de ella, ella quería que yo le bailara y por medio de Pepe Garza, creo que se llama, de la radio de Burba, en California, me contactó y me dijo, oye, Latin, fíjate que le bailes a Jenny Rivera, se va a casar. Y yo no lo dudé dos veces, me mandé a hacer un buen traje de zorro porque ameritaba el evento, ¿no? Pues yo la conocí a ella porque ella estuvo yendo muchas veces a Muévete cuando trabajaba yo con Maribel Guardia de conductor y otras veces a Estrellitas del Sábado cuando estuve conduciendo un programa con Yuri, precisamente en Burba, California, para Estella TV. Yo la conocí a ella, entonces fíjate que tengo un recuerdo muy bonito de ella porque ella era una mujer muy sensual, muy cachonda, muy buen ser humano, muy sociable y muy sencilla. Pero cuando yo bailé, pues yo cerré primeramente dentro de un chavito bailarín morenito de un cuerpo muy atlético y yo cerré ese día porque ellas querían que yo bailara. Estaba también la Chupitos, me acuerdo, y también la esposa de Marco Antonio Solís. Sí, Cristi, ajá. Y había varias chicas ahí del medio, ¿no? Pero como ya estaban ellas un poquito, pues con la copa encima, ¿no? Estaban como en ambiente. Y algunas de las amigas de Jenny empezaron como a tocarme, ¿no? Ya cuando ya me había quitado, me había despojado de mi saco y el pantalón. Ajá. Y ella paró la música, agarró el micrófono y dijo, oígame, no, Latin es un señor de respeto, es amigo mío, él es casado y viene aquí a que la pasemos bien, pero prohibido tocar, les dijo. Entonces, digo, estoy impuesto a eso y más porque cuando pagan un boleto a ellas, por ejemplo, cuando se hizo un show de solo para mujeres, uno mismo invitaba a las mujeres a que subieran al escenario para tener interacción y que la gente se emocionara, ¿verdad? Entonces, digo, ya está uno impuesto a eso, pero a ella como que le dio un poquito de pena, me acuerdo, y les llamó la atención a sus amigas. Latin, pero por ejemplo, cuando la tuviste enfrente, porque a mí cuando hablábamos de ti así entre amigos y todo, ella tenía así como esas emociones. Ay, Latin lover, como ay, si lo tuviera enfrente. ¿Tú todavía sentías esos sueños eróticos contigo? Era muy sensual y era muy respetuosa, pero muy así como cachonda, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra. Y siempre se expresaba muy bonito de la gente, ¿no? Yo nunca escuché que hablara mal de nadie, más cuando hablaban mal de ella o que la querían agredir, pues ella se defendía como persona, ¿no? Para toda acción siempre era una reacción. Pero a mí siempre me trató de maravilla y cuando supe lo de lo de su deceso, no sabes, o sea, no lo podíamos creer. Estábamos grabando una novela que se llamaba, bueno, se llama porque todavía existe, Qué bonito amor, con Pablo Montero y Jorge Salinas. Estábamos en Garibaldi cuando nos llega la noticia y nos quedamos en shock totalmente. Pero sí te metió mano, Latin, sí te tocó, sí te agarró por ahí, por allá, cuando le bailaste. Tal vez una caricia, pero con mucho respeto. Qué bueno, Latin Lover, la verdad que fue un gustazo tenerte. Oye, ya para despedirnos también con nuestro público de mujeres aquí en Estados Unidos, ¿qué pasó con el show que iban a hacer Solo para Mujeres? ¿Viene? ¿No viene este año? ¿Ya no hay pandemia? ¿Qué va a pasar? Yo estuve en el show de Solo para Mujeres en el 2005. Estuve en el 2010 y cuando estaban haciendo el elenco, formando el elenco para el 2017, me habla Sergio Mayer y me dice, oye, Milatín, ¿sabes que estoy haciendo este, pues ya el casting para hacer el nuevo elenco? Le digo, sí. ¿Y quiénes van a estar? Le digo, y me dice, pues si tú quieres tú vas a ser parte del elenco. Le digo, oye, yo ya voy a cumplir 50 años, fue en el 2017. Y me dijo, ¿y qué tiene? ¿No te sientes apto? Le digo, sí, ¿para bailar? Sí, tal vez para quitarme la ropa, no tanto. Pero a mucho orgullo y a mucho honor, mi esposa me dice, ay, eso no es un orgullo. Le digo, para mí sí, porque soy el único elemento que ha estado en tres temporadas consecutivas. Ni Sergio Mayer, ni Alexis Ayala, que son los dueños, los creativos, los creadores, han estado ahí. Y yo creo que he estado ahí, o sea, obviamente por el gusto del público, pero más que eso, por las ganas de seguir adelante, seguir generando, seguir cuidándome, porque también, pues yo le quiero decir, la gente que, pues yo tengo 54 años y tengo más de la mitad de mi vida haciendo ejercicio. Digo, no soy un Mr. Olimpia, Mr. México, pero toda mi vida he hecho ejercicio. Entonces, yo creo que esa es la clave para tener una vida más longeva y sobre todo una vida de calidad, porque ¿de qué sirve que tengas 70, 80 años? Si tienes azúcar, si tienes alta presión, si tienes muchos problemas en tu cuerpo. Si comes bien, si te alimentas saludablemente y haces frecuentemente ejercicio, yo creo que te puedes llevar una vida todavía mejor, más saludable, más sana. Y yo lo adopté este tipo de vida como un estilo de vida, pero totalmente sano. Y tengo, les quiero decir, dos años de que tenemos una línea de suplementos que lo sacamos a la venta hace dos años y nos ha ido muy bien. Tengo un gimnasio, la gente que no lo sabe en Estados Unidos, pero tenemos 24 años con un gimnasio. Entonces, siempre estamos tratando de fomentar el ejercicio, de llevar una vida sana. Aquí en casa de todos ustedes se cocina saludablemente. Obviamente, el fin de semana, pues sí, nos vamos, rompemos un poquito la dieta, pero yo creo que también es la clave para que tengas todavía un poquito más tiempo y sobre todo en el medio de espectáculo que lo que vende mucho es la imagen, ¿no? Así es, mi querido Lati. Pues la verdad, muchísimas gracias, Lati. La verdad, fue un honor haberte tenido en este programa. Ojalá regrese... Perdón. Espérate, Lati, me están... Oh. Ay, Lati, perdona. Es que nosotros tenemos aquí un personaje que se llama Yolanda y ella se va a casar pronto y dice que dónde te puede contratar para que le vengas a bailar para su despedida de soltera. Yolanda, a ti lo ve, cobra muy caro. Dice que no le importa, que ella te paga. Así que... Que me mande un mensaje privadito a mi Instagram, victor-lati. Y ahí estoy. Perfecto, Yolanda, ya escuchaste. Lati, gracias, gracias. Espero regreses pronto a este programa. La gente te adora aquí en Estados Unidos. A todos los paisanos. Gracias, Lati.